Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen proyectos como las Mujeres del Jamón, una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches para poner en valor el trabajo que realizan las mujeres vinculadas al sector. Soy María Luisa Marta Flores, soy Guardia Civil, trabajo en la sección de Protección de la Natureza, Seprona, en la Comandancia de Córdoba. Marisa es una de las 32 mujeres agentes del Seprona que existen en nuestro país. Ya llevo mucho tiempo, ya llevo 25 años en la Guardia Civil, mi padre era guardia y desde chiquitita, vamos, lo tenía clarísimo. Es la única mujer destinada al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Córdoba, que tiene más de una treintena de agentes y patrullas repartidas por toda la provincia, en Peñarroya, Villanueva de Córdoba, Hornachuelos, Montoro, Rute, Baena y Córdoba Capital. Sumándolas a todas las mujeres hay 5 en el Seprona en Andalucía y 32 en toda España. Pues vi una revista de la Guardia Civil, como mi padre era guardia, tenía revistas en casa, y hablaba del Seprona, y entonces yo me lo leí aquello y me pareció súper bonito. Y digo, pues yo voy a hacer eso, voy a ser guardia civil y además voy a estar en el Seprona. La lectura casual en una de las revistas de la Guardia Civil de un artículo sobre el Seprona antes de que Marisa ingresara a la academia terminó de definir esa vocación. Su primer destino fue Barcelona, aunque su carrera en la Benemérita la ha llevado también a la provincia de Huelva y finalmente a la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde ejerce su carrera. Pues me fui a Barcelona, una destinada de Seprona, y allí he estado 12 años en el Seprona. Después volví a Córdoba, he estado unos años en seguridad ciudadana, hasta que he conseguido la plaza en Córdoba. Reportaba, no sé, mucha satisfacción, porque es que es súper variado. Pero, ¿qué hacen en el Seprona? El Seprona te dice, bueno, los animales, mis amigos me dicen, ay, tú los animales, la caza. No, qué va, si eso es lo que menos hago, si es totalmente diferente. Entonces, a lo mejor esta semana tengo un tema de maltrato animal, pero la semana que viene te cambia la normativa y ya tienes que volver a estudiar otra vez la normativa. Entonces, lo que has hecho la semana pasada, bueno, el año pasado, por ejemplo, no te vale para este año. Muchos temas, muchos, 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 vamos variados. De hecho, este cuerpo de la Guardia Civil, los agentes del Seprona, son los que reciben las alertas sanitarias y las denuncias por posibles fraudes alimentarios. Tampoco es que siempre el Seprona haya estado vinculado a la alimentación, pero de aquí, hace dos años para acá, muchísimo. Y ahora, esta Europa también se ha puesto manos a la obra, el tema fraude alimentario está súper... Ya iba a decir de moda, pero no es de moda, desgraciadamente es que se están dando fraude alimentario todas las semanas, saltan alertas europeas que nos llegan directamente a través de nuestra jefatura al Seprona. Estas unidades son las que se encargan de investigar en el caso de las alertas alimentarias o fraudes vinculados al uso indebido del etiquetado, para proteger no solo la salud de los consumidores, sino también evitar que sean víctimas de un fraude, pagando más por un producto que no tiene la calidad que debiera. La alerta sanitaria es algo que puede ir contra la salud pública y el fraude alimentario, ya estamos hablando a lo mejor de etiquetado, que a lo mejor no es malo para la salud, pero sí que es verdad que este es un engaño al consumidor y económicamente también te está reportando, porque claro, si estás pagando un producto a un precio que no es el suyo, pues también te está, económicamente también tienes una pérdida. Los productos que están amparados por un sello de calidad europeo, como las denominaciones de origen protegidas, como es el caso de la del jamón de los pedroches, suelen ser objeto de fraude alimentario. Lo realizan fundamentalmente empresas que, estando fuera de la denominación, ven en ese sello de calidad europeo una oportunidad para mejorar sus ventas o hacer negocio, aunque sus productos no tengan la calidad necesaria ni hayan seguido los procedimientos de control que establece una DOPE. Hay un real decreto específico para el etiquetado del jamón y saber cuándo es ibérico, cuándo es de recebo, cuándo es alimentado con bellota, cuándo es de pienso, la etiqueta negra, roja, la blanca, la verde. Por eso, en 2016, la Guardia Civil y la Asociación Origen España firmaron un protocolo para colaborar en la investigación de esas actividades ilícitas relacionadas con la seguridad alimentaria, la salud pública y los derechos de los consumidores. Así, se evita el uso fraudulento de este etiquetado de calidad europeo. Hay como un protocolo de colaboración que nosotros lo que intentamos es, junto con ellos, que ellos son los que nos tienen que ayudar de primera mano, porque nosotros no estamos en la calle a pie de supermercado, a pie de feria, para saber cuándo a nosotros llega la denuncia y entonces ya actuamos inmediatamente. No hay denominación de origen, pero la está imitando, la está intentando hacer un fraude. Pues llegamos y actuamos. Y ese es parte del trabajo que hace Marisa Martos. Ya no es denunciar, a lo mejor, porque a lo mejor no estás seguro y no se dice, jubi, voy a denunciar una cosa que no estoy segura. Bueno, pero no es denuncia en sí, no es una denuncia escrita que tú tengas que formalizar, pues simplemente puedes llamar al teléfono de ese prono y decir, mira, pues me parece que en este supermercado venden algo que puede ser que esté mal etiquetado, y se va y se comprueba. Ven a verla y compartir su experiencia este 12 de septiembre a las 7 de la tarde al Palacio de Congresos de Córdoba, en la segunda edición de Las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al sector y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroches y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo.